¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página. Como siempre digo, este programa no podría ser posible sin mi compañero y colega. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. Por suerte que estamos continuando en este ciclo de lecturas, que ya viene largo y tendido. Por suerte vamos ya pasadas las 20 emisiones. ¡Qué maravilla! Así que estamos firmes en el rumbo. No queremos dejar de recordarles, por favor, tomen nota. Seguramente igual ya están publicadas las circulares correspondientes. El segundo congreso de literatura organizado por la Asociación de Estudios Humanísticos que se llevará a cabo el sábado 6 de octubre en el Colegio Ángel de Lía. Ha habido algunas desinteligencias en cuanto a la difusión de este congreso, pero bueno, hemos tratado de ir subsanando en las descripciones de los videos y en las publicaciones de Facebook de la Asociación este cambio de fechas y de lugar. Sábado 6 de octubre en el Colegio Ángel de Lía, ubicado en el centro de San Miguel, sobre la calle Sarmiento, entre Belgrano y Charlones. No obstante eso, vamos a seguir difundiendo en las circulares todo lo referido a la ubicación, los precios y demás cuestiones. Así que estén atentos nuevamente al desarrollo de este congreso. Hoy vamos a tocar uno de esos temas que nos va a, creo que, llevar más de un programa, supongo. De hecho... Ya le dedicamos algo. Ya le dedicamos un programa que, por cierto, queremos agradecer la enérgica participación de los comentarios, que fueron muy positivos. Lo que siempre, por lo que siempre bregamos en este programa es por leer con nosotros. Y no significa leer siempre en la misma línea. No, claro, no ser condescendientes. Exacto. Que el disenso también sea parte de esta construcción, sobre todo porque nosotros no nos pretendemos dueños de ninguna verdad absoluta. Simplemente compartimos un modo de leer y, a lo sumo, algunas ideas basadas, obviamente, en lecturas previas. Pero agradecemos la participación del público y seguimos alentando a que lo hagan. Porque también nos enriquece como profesores. Exactamente. Y como lectores. Así que, en función de eso, justamente, nosotros creo que el programa número 13, de la última página, lo hemos dedicado a la dimensión ritual de la tragedia. Exacto. Perdón. Y en función de las conclusiones que fuimos sacando de esa temática, y sobre todo a partir de unos comentarios que fueron surgiendo, nos quedamos con ganas de seguir abordando el problema de la tragedia. Ampliarlo. Ver otras aristas. Y creo que el programa de hoy, o por lo menos la idea del programa de hoy, tiene que ver con, no solamente una ampliación, sino también con ir cristalizando o ir cerrando algunas ideas que hace tiempo que venimos trabajando y pensando juntos, sobre todo en lo que es la lectura de la tragedia clásica o la tragedia ática, como la llama Alvin Lesky. Así que, en el programa de hoy vamos a abordar, sobre todo, un aspecto de la tragedia que tiene que ver con esta idea de si la tragedia ha muerto o no, ¿no? Es decir, hay un libro... Sombra de Steiner. Exactamente, ¿no? Es decir, el famoso libro de Steiner, de George Steiner, La muerte de la tragedia, plantea justamente una suerte de agonía la tragedia a partir, obviamente, de los tragediógrafos griegos y cómo ciertos resabios o ciertos relentes de la tragedia ática tradicional perviven en la dramaturgia francesa, en la dramaturgia inglesa, sobre todo en William Shakespeare, y qué reverberaciones tiene en la literatura moderna al punto tal de cuestionarse realmente si la tragedia ha muerto. Entonces, en el programa de hoy vamos a dedicarnos un poco al tema de cuál fue el momento de esplendor de la tragedia, cuáles fueron los elementos centrales de la tragedia, y me gustaría, y esto ahí es donde invito a Sebastián a que despliegues vos tu conocimiento sobre el tema, aclaro al público que aquí el profesor es traductor del griego, profesor aparte del griego, un excelente traductor y un erudito en la materia de... en lo que se refiere a mitología y tragedia griega, así que yo humildemente haré mis comentarios y seré el soporte de este proyecto. Así que bueno, sin más preámbulos, he escuchado algunos comentarios de gente allegada que cada vez que digo sin más preámbulos es porque estoy hablando mucho, así que vamos a atacar el tema sin dar vueltas. Es bueno que vos desarrolles toda la introducción porque yo, para empezar, soy motor más antiguo. Es bueno. Hay que precalentar el motor. Pero bueno, nos complementamos en ese sentido. Totalmente. Vamos a empezar entonces a seguir, en realidad vamos a continuar hablando de la tragedia. En el programa que mencionaba anteriormente, Sebastián, recordarás que nosotros hablamos de la dimensión o el aspecto sacrificial y ritual de la tragedia, citando, haciendo un breve raconto, cuando citábamos a Walter Burkert en el sacrificio, perdón, el origen salvaje, el sacrificio del héroe es el que estaba viendo ahí, en el origen salvaje hablábamos un poco de la necesidad del ritual violento de sangre y de qué manera la tragedia ática merced a los poetas trágicos, Esquilos, Sófocles y Eurípides, por nombrar a los que fueron canonizados, digamos. Y de los que tenemos obras. Obras, por supuesto. Pocas, pero suficientes. A partir de esa idea de Burkert, de la dimensión ritual de la tragedia, hemos tratado de plantear esta cuestión de que para que haya tragedia, por lo menos en el sentido estricto de la etimología trago y día, tiene que haber un sacrificio de sangre, un ritual de sangre. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en esta cuestión de la ritualidad trágica, es innegable, creo yo, pensar en la idea de lo sagrado y de la presencia de la sacralidad en la tragedia. Y aquí tendríamos que empezar a hacer algunas observaciones. Y ahí es donde vamos a esbozar, creo, la hipótesis de lectura de este programa. Hay en la tragedia una necesidad de conciliar el mito, en tanto relato trascendente y relato originario, con, por así decirlo, lo secular o lo terrenal o lo cotidiano. Hay evidencias de sobra que analizan la tragedia como una institución de la democracia. El libro de Julián Gallego, que bien citás, tomara la tragedia como una institución de la democracia, tomara la tragedia como un hecho estético, Aristóteles. Vos pensá, Diego, que también es el género dialógico. Bueno, Borges le dedica un excelente ensayo al poder de la historia, a esos días históricos que cambiaron básicamente, y valga la redundancia, la historia, la cultura, ¿no? El día en que Sófocles, por ejemplo, Cita Borges, decide pasar de dos actores en escena a tres. De uno a dos. De uno a dos, perdón. Sófocles. Sófocles. El hecho que cita Borges es el día que a Sófocles se le ocurre meter no solo un protagonista, un antagonista, sino un deuteragonista, al tercer elemento, en el agón, es un momento en el que la tragedia y la historia cultural cambian, ¿no? Exacto. Ahora bien, si bien podemos citar relaciones o elementos propios de la tragedia que intervinieron en la tradición o en la cultura, en la historia de la literatura, creo yo que la presencia de lo sagrado, o la presencia del mitologema de Dionisos, sobre todo, tiene un valor estético y un valor cultural muy grande, y hace que la tragedia sea un fenómeno realmente importante en el siglo V a.C., pero con una salvedad, con un esplendor de unos 50 años, aproximadamente. Sí, sí, sí. 50 años que van desde las primeras tragedias de Esquilo hasta lo que me gustaría empezar a llamar como el canto del cisne de la tragedia con Eurípides. Y a mí me gustaría, Seba, que vos hagas una suerte de análisis o de comentario de cuál es el panorama, cuál es el escenario, cuáles son los alcances de esta situación justamente en estos tres tragediógrafos, sobre todo en Eurípides. Claro. Por empezar, vos bien lo dijiste. Tenemos a Esquilo, que se puede decir que es un poco el padre de la tragedia, usando la misma frase que usa Murray en su libro. Ah, Gilbert Murray. Esquilo, padre de la tragedia. Creador de la tragedia. Creador de la tragedia. Porque él es el que crea el diálogo, ¿no es cierto? Pero es el que también lleva a lo estético, a ese ritual que yo te diría es un ritual de sangre dionisíaco, que se poetiza apolíneamente. O sea, el matrimonio de esos dos hermanos, medio hermanos, que son nada menos que Apolo y Dionisos, va a dar esta obra estupenda, este género estupendo que es la tragedia. En Esquilo, el ritual es innegable. De hecho, Esquilo no escribía tragedias sueltas, sino que, como bien sabemos, escribía trilogías, es decir, tres tragedias que tenían una relación en la que una planteaba el problema, otra lo desarrollaba y finalmente la última lo concluía. De la cual nos ha llegado solamente la Orestía, o la Orestía, como quiera traducirse, completa. Y de las otras trilogías nos han llegado fragmentos, ¿no? Como los siete contratébas, por ejemplo, que es la temática de la posterior conclusión de lo que sería Antígona, ¿no? Para Sófocles. Luego aparece Sófocles, Sófocles que, como muy bien señalaste, y yo te corregí mal, crea el tercer personaje y con esto da al diálogo una acción mucho más compleja, porque ya no es A o B, sino es A o B más el C que viene a desequilibrar. Hay que romper ese equilibrio, digamos, entre dos fuerzas que se chocan para que una tercera parte, digamos, hablando caseramente, meta la cuchara y genere un conflicto aún más mayor. Sófocles es el, como bien decimos, es el trágico equilibrado, como dicen todos los grandes críticos. Lo que plantea Aristóteles, ¿no? Es el más perfecto de los trágicos tragicótatos, dice en griego. Trágico de los trágicos. Trágico de los trágicos. Trágico de los trágicos. Digamos que es, de alguna manera, Sófocles el que, tomando la ritualidad bien marcada de esquilo, lo convierte en un hecho estético mucho más aceptable, reduce los coros, amplía la posibilidad del diálogo, da conflictar o moviliza la acción, ¿no es cierto?, lo que serían los episodios de la obra. Con toda esa fuerza tan particular que señala Aristóteles, ¿no? Esto de la peripecia desarrollándose de manera casi matemática, pero a la vez de manera estética maravillosa. Y, finalmente, lo que vos señalabas. Aparece el tercer gran personaje de esta gran trilogía de la historia de la tragedia, que es Eurípides. ¿Por qué decimos que Eurípides está y no está en la tragedia? Bueno, porque Eurípides va a, digamos así, a incorporar, en algunos sentidos, la propia sensación del descreimiento de una Atenas que está inmersa, en un momento, en la educación sofística, que ya no tiene fuerza, digamos, de convencimiento en los rituales y que, de alguna manera, viene a significar el escepticismo griego propio de la última parte del siglo V, o sea, desde el 430, por poner una fecha, en adelante. Inmerso a la vez en la horrible y terrible guerra del Peloponeso, que terminó con la derrota ateniense. Ahora bien, si uno lo observa desde ese punto de vista, en rigor de verdad, digamos que, evidentemente, Eurípides va a vivir un cambio. ¿Por qué? Ahí viene un poco lo que quiere Diego que cite, que es Las Vacantes, la última tragedia de Eurípides. Las Vacantes parece ser una vuelta al pasado, parece ser un llamado, otra vez, a la sensación ritual de la tragedia. En el sentido de que, evidentemente, Eurípides se da cuenta de que el abandono de la sacralidad golpea a la sociedad ateniense de forma tal que parece que los dioses los han abandonado, están perdiendo la guerra. Entonces, evidentemente, hay un decir, volvamos a mirar esto con cierta significación. Por otra parte, si me permitís la observación, el trabajo de Eurípides, al momento de estetizar este problema y de distanciarse del problema, para dejar contentos a los amantes de la teoría literaria, hablar del distanciamiento, esta cuestión de no mostrar la guerra del Peloponeso, no mostrarnos una guerra actual, sino una guerra arcaica, una guerra mítica. Cuando Eurípides escribe Las Troyanas, cuyo tema es la guerra de Troya, en el fondo lo que está haciendo es, utilizando como una suerte de metáfora, esa guerra tremenda, que por otra parte, guerra donde los dioses estuvieron presentes todo el tiempo, para invertir esa idea, de que los dioses estaban en la Tierra. Porque nosotros tenemos la imagen, y en muchos críticos se sostiene, y en muchos amantes de la antigua Grecia, los helenófilos, digamos así, la idea de que Atenas es una sociedad hipercivilizada, hipercomprensiva, democrática. Se habla del siglo de oro. El siglo de oro, el siglo de Pericles, exactamente. Pero tengamos en cuenta que esa sociedad sociedad hipercivilizada, y todos los adjetivos que hemos incorporado, fue una sociedad que masacró a sus enemigos, como lo hizo en la isla de Melos, en plena guerra del Peloponeso, allá por el 418, y que Eurípides denuncia a Las Troyanas. Es decir, al pueblo ateniense le está mostrando que en la guerra de Troya lo que se hace con las mujeres, y son todas las mujeres, los protagonistas, las protagonistas, ese maltrato, esa esclavización, esa comercialización de la mujer, esa entrega casi como carne de las mujeres hacia los vencedores, es el desastre que los atenienses hicieron un año antes en la isla de Melos, arrasando a la población. Es decir, voy a usar un mensaje mítico, un mensaje histórico, mensaje no histórico, digamos, sino fundamentalmente mitológico, para denunciar algo que está ocurriendo en este momento, sin necesidad de poner nombre y apellido en ese momento, ¿no? Pero quedaba claro el mensaje. Las Troyanas es una de las obras, un canto al pacifismo de una manera impresionante. Hace poco tuve oportunidad de verla montada en escena aquí en Buenos Aires por una compañía independiente, actualizada, por supuesto, más adecuada a nuestra, digamos así, percepción teatral, muy buena la apuesta, y la obra no pierde ninguna fuerza en ningún momento, es decir, tiene una actualidad increíble en cualquier guerra, puede ser la guerra de Bosnia o la guerra que ahora se está desarrollando en Medio Oriente, como siempre, puede perfectamente ubicarse, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, claro, exactamente, siempre allí, ¿no? Bueno, Oriente y Occidente, la guerra de Troya es, claro, la guerra de Troya es la madre de todas las guerras, digamos. Estaba invitando al buen Gustavo Manzanares, la guerra entre las guerras. Totalmente. Gustavo Manzanares, nuestro querido amigo... Director de teatro, actor... Exactamente. Ha elaborado una obra que hace unos años dio, que se llamaba justamente la guerra de las guerras, ¿no?, en la que actualizaba la guerra de Troya, llevándola a una obra de teatro muy interesante, una mezcla, ¿no?, en cierto sentido, trágico, cómico a la vez y dramático, fundamentalmente. Pero volviendo a Eurípides, Eurípides se despide como dramaturgo con una obra clave que es Las Vacantes. Las Vacantes, ustedes saben, es el nombre que se da a las seguidoras de Baco, es decir, de Dionisos. El argumento es muy simple, es decir, allí tenemos un sacrificio fundamental, la madre sacrificando al hijo, ¿no es cierto?, estamos hablando específicamente de un sacrificio familiar, perdida la razón por la posesión dionisíaca. Y en ese sentido, quien se opone a ese sacrificio, ¿no es cierto?, el personaje fundamentalmente... Tengo la versión en griego, ¿eh? Así que me... Qué placer. Usted me hace leer inglés, va a tener que leer en griego. Claro, bueno, si usted quiere... Que es Penteo, ¿no es cierto? Penteo va a ser sacrificado por su propia madre, Ágabe, quien lo va a sacrificar, perdida la razón o entregada, mejor dicho, la razón, por la posesión dionisíaca. Penteo se había opuesto a la llegada de... Había querido espiar los rituales de Dionisos que eran de naturaleza femenina, fundamentalmente. Con lo cual, la obra termina con un enorme baño de sangre, ligado fundamentalmente al hecho de que ningún ritual puede ser espiado si no se suminiciado en tal. Pero quiero recitar lo que dice Eurípides en esa obra, son cinco versos nada más, cuando dice De mil maneras se nos presenta el destino. Muchas cosas que esperábamos los dioses no las realizan. Lo que esperamos con anhelo jamás viene. Inescrutable es el secreto de los dioses. Tal es lo que ahora sucede. Pensemos que estamos en el año 404 a.C., en el momento en que la guerra del Peloponeso está concluyendo. Eurípides muere poco antes del fin de la guerra del Peloponeso. Y en este sentido, es interesante resaltar esto, ¿no? Los dioses son inescrutables. Es decir, Eurípides se da cuenta de que toda aquella sofística, todo aquel discurso racionalista, todo aquel discurso de mera palabra, termina por no profundizar, por no llegar a la verdad que nunca los seres humanos podremos llegar, si no es por medio de una revelación o por medio de ese trabajo maravilloso que es lo estético y poético. Es decir, en la última obra, Eurípides parece querer mirar hacia atrás, volviendo hacia atrás, volviendo hacia esquilo, para protagonizar justamente el gran problema que planteó la tragedia, que era volver estético un hecho ritual, volver a Dionisos más Apolíneo, mezclarlos, hacerlos convivir. Mezclarlos no en el sentido de confundirlos, sino de que la tradición que cada uno de ellos desarrollaba era complementaria en sí. Por eso la obra es una obra particularmente interesante en este sentido, porque es la última obra de Eurípides en la que él parece negar aquello que en su Electra, en su Orestes, o en Mimo Hipólito, o en alguna de sus tragedias, en Medea mismo, parece burlarse, en cierto modo, claro, y Figenia, parece burlarse de la acción de los dioses, en este caso viene a confirmar la presencia de los dioses como un hecho ritual. Sí, en ese sentido hay una observación que hace Esteban Vieda, en un libro llamado Aristóteles y la tragedia, voy a citar simplemente un fragmento, hacer un contraste, en un momento en las Troyanas, Écuba dice lo siguiente, Y lo que hace notar Esteban Vieda es que la misma fórmula, Zeus, quienquiera que tú seas, en la pluma de Eurípides, no es la misma que en la pluma de Esquilo. Que es la misma frase. Es la misma frase, Esquilo, y este es un trabajo filológico interesante, ¿no? Porque Vieda hace un recorrido, en realidad Vieda abrevando de Leschi, Leschi es quien hace esta observación, pero bueno, Vieda la hace suya, y hace un análisis muy interesante en ese sentido, de que cuando en el Agamenón, en el Orestes, hay un personaje que dice, Zeus, quienquiera que tú seas, esa fórmula, Jotis Potestin, quienquiera que tú seas, en Esquilo es todavía una suerte de desconocimiento, hay algo que está velado, o sea, no sabemos quién es Zeus todavía, hay una tradición todavía ahí, de misterio, presente, en la primera etapa de la tragedia, que con Eurípides, o sea, la misma frase, quienquiera que tú seas, directamente es un, no solamente desconocimiento, sino ya un descreimiento, en las troyanas. En las troyanas. Pero es este mismo hombre que está escribiendo unos años después en La Vacanta. Creo que en ese sentido hay algo en Eurípides que es como lo que decía antes, un canto del cisne, o sea, una agonía de algo que se va a perder definitivamente en esta famosa dicotomía del logos, del mitos y el logos, que en rigor de verdad, como bien se sabe y está comprobado, de hecho, Wilhelm Nestle tiene un artículo muy interesante a este respecto, sobre que no hay un paso del mito al logos. Una convivencia. Hay una convivencia. No hay pasaje rotundo y tajante. No pudo haber un corte. No, no, esto que decías, ¿no?, de la complementación entre lo apolíneo y lo dinisíaco. Exactamente. Digamos que lo apolíneo será lo más racional, por así decirlo. Sí, es el dios que individualiza, ¿no? Exacto. Frente al dios que confunde, que es Dionisus. No hay un pasaje, y pensemos que, posterior a los tragediógrafos, vendrá, obviamente, vendrán los sistemas filosóficos, vendrá Aristóteles, vendrá Platón, y vendrá todo lo que... Que escribió diálogos. Que escribió diálogos, por otra parte, y escribió mitos, ¿no? Es decir, esta convivencia entre lo mítico y lo racional, filosófico, por así decirlo, ya se estaba, de alguna manera, palpando o respirando en el ámbito de la tragedia. De hecho, cito nuevamente a Nestle, cuando Nestle hace un análisis sobre Sófocles, dice que Sófocles está parado como el risco, como un risco en medio de la tormenta, entre la naturaleza mítica, todavía muy presente en la ritualidad, y el nuevo escenario que se estaba elevando en la Atenas democrática, en la Atenas hacia un racionalismo más marcado. Si tomamos el Edipo rey... Claro, exactamente. No podemos negar que en Edipo hay una lucha continua entre aquello que Tiresias viene a representar, respecto de lo mistérico y lo sagrado, y Edipo viene a representar, como muchos autores han analizado, el razonamiento. Exactamente. Que ningún Dios me ha dicho, ¿no? Es decir... Cito a Jean-Joseph Gou, Edipo filósofo... Excelente libro. Excelente libro. Por otra parte, Gou hace un análisis sobre el accional filosofante de Edipo. Claro. Bueno, se toma a Edipo como el primer filósofo, ¿no? Exacto, en el sentido de la pregunta, ¿no? Claro, en relación con esta idea de querer solucionar el conflicto, no por revelación de un Dios, no por un oráculo, sino más bien por el propio ejercicio racional. Pero por otra parte, lo que vos bien decís, Diego, Sófocles está equilibrando los elementos. No perdamos a los dioses, no perdamos las racionalidades. Es decir, pueden convivir... ¿Por algo los tres personajes? Claro, exactamente. Es decir, necesitamos de la tradición, necesitamos de lo nuevo, pero que ambas convivan. Es decir, necesitamos de Dionisos y de Apolo. No es eliminar a un Dios por otro. En este sentido, vos tenés aquí un libro clásico. Sí, lo iba a nombrar. El origen de la tragedia de... De Nietzsche. De Federico Nietzsche, claro. Federico. Federico, sí. Y estuve castellano. Sí, sí. Diciendo esto de que la sociedad occidental ha perdido el carácter dionisíaco y es necesario incorporarlo para recuperarlo, mejor dicho, para volver a incorporarlo a la sociedad, para la concepción cultural y tradicional. Y no es equivocado lo que sostiene Nietzsche, en el sentido de que, bueno, evidentemente, si tomamos solamente la medida apolínea y, por lo tanto, la racionalidad más absoluta, estaremos perdiendo toda una tradición, que es la tradición del ritualismo más duro, más salvaje, como dice Walter Burkert, y que es necesaria para una sociedad, ¿no? Para una sociedad completa. Yo creo que lo más importante también de este periodo, en el periodo esplendoroso de la tragedia, es justamente este cuestionamiento de lo esencial del mito, ¿no? Es decir, en el mito, y en el caso de la tragedia, la tragedia como estetización del mito, hay un principio inmarcesible, hay un principio inevitable que tiene que ver con la esencia propia del ser humano. De hecho, cuando Steiner, volviendo al origen, ¿no? Esa es el mito de la tragedia. Cuando Steiner, en su libro, La muerte de la tragedia, plantea, muy alevosamente, es decir, la tragedia ha muerto, porque ha muerto, y voy a citar un fragmento, porque se ha perdido, dice Steiner, y se ha olvidado, cuán extraña y compleja es la representación de la angustia privada en un escenario público. En ese sentido, cuando en tu libro, El sacrificio del héroe, vos planteás justamente el camino del héroe como sacrificio, el sacrificio individual, el hipo, por poner el caso, por Antonio Masia, paradigmático, es el camino individual, el sacrificio individual hecho público. Claro. Es mostrar, justamente, aquel ritual que estaba solamente destinado al sacerdote, a todos. Hay algo que está sucediendo ahí que nos está pasando a todos. Exactamente. La tragedia porta esa fuerza de decir... La significación. Esto que le está pasando a Edipo y que le sigue pasando hoy y que le seguirá pasando por los siglos de los siglos, siempre que se siga leyendo la tragedia, es algo universal. Y creo que en ese sentido, cuando Eurípides, en las vacantes, quiere volver en sus últimos tiempos a ese momento de misterio, está de alguna manera reivindicando algo que se está perdiendo y que definitivamente se pierde. Es un cierre. Es un cierre. En un momento, en el programa dedicado a la dimensión ritual de la tragedia, decía muy alevosamente yo que, por ejemplo, Shakespeare no escribía tragedias. Y Merced a un comentario de un suscriptor muy acertado con una argumentación muy sólida que me hacía notar que Shakespeare sí escribía tragedias porque había elementos. Coincido con que... O sea, hay una reconvención de mi parte, pero creo que hay algo que habría que señalar. Y es el hecho fundamental de que en Shakespeare hay una mirada distinta de lo trágico. Hay que pensar también... Una renovación. Bueno, en el medio pasaron dos mil años. Estamos hablando del siglo V a.C. y del siglo XVI después de Cristo. O sea, XVI, XVII. En Shakespeare hay como una suerte de complementación. Eso lo dice Steiner también en su libro. Hay una complementación de tradiciones. Por supuesto. Lo que sucedió en el siglo V a.C., esa presencia de lo ritual y de lo tremendo, universal del mito, tuvo su esplendor en esos tres grandes poetas. Y lo que vendrá después, o lo que vino después, fueron justamente las reverberaciones de esa presencia. Yo comparto plenamente la idea de que Shakespeare es uno de los fundamentales sostenedores de la tradición y que sus obras están embebidas de toda la tradición occidental y de toda la tradición más profunda y hermética anterior a él. Igualmente, no comparto la idea de que sean tragedias, sí que sean elementos sacrificiales en otro sentido, que sean dramas, como él lo llama, dramas, con una concepción absolutamente posible, plausible, en el momento en el que él las desarrolla. Estamos en el siglo XVI, XVII, y evidentemente ya la tragedia de la que no se sabía prácticamente nada como hoy en día, digamos, porque en realidad es muy poco lo que podemos decir en relación con cómo se montaba, cómo se actuaba y demás, no hay indicaciones de escena, con lo cual mucho de la arqueología que se ha hecho en este sentido es bastante, digamos así, espuria, pero, por otra parte, lo que hacen los grandes dramaturgos de los siglos XV y XVI que reconstituyen en el teatro después del nacimiento de la modernidad va a significar el nacimiento de un nuevo modelo, que ese nuevo modelo es también abreva en una tradición, modificándola, pero también con sustento tradicional. Nadie dudará de que Macbeth, de que Hamlet, de que la tempestad son obras de una profundidad filosófica impresionante, muchos de ellos son héroes filosóficos como el caso de Hamlet, pero que también tienen, abrevan en la tradición cristiano-católica a la cual correspondía Shakespeare, porque valga decirlo, Shakespeare vivía en una Inglaterra anglicana pero era católico con lo cual mucha de la tradición que recibía simbólica venía desde la edad media inglesa. Tema que será abordado en el próximo programa. Exactamente. Tema futuro. Nos quedamos a medio camino seguramente, pero le pedimos que comenten, que se suscriban y nos veremos en el próximo programa de la última página para seguir leyendo. Seba, muchas gracias como siempre. A vos. Hasta luego, amigos. Adiós. 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 Adiós.